Bueno, vamos a contactarnos con Marcelo Milchalski, él es empresario PYME. Marcelo, buenas tardes, estamos con Luciana, soy Adrián. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien acá, cumpliendo con la cuarentena. Muy bien, me parece perfecto. A ver, Marcelo, ¿qué está pasando cuando hoy un pequeño empresario, un empresario PYME, llama a un banco a pedir un crédito? Nos sentimos defraudados por los bancos, lamentablemente nos sentimos que los bancos no están a la altura de las circunstancias de lo que demanda este momento, ni tampoco están respondiendo a las medidas que el gobierno tomó a través de un fondo de garantía que pusieron desde el Banco Central. Sentimos que nos están midiendo, nos están pesando, como siempre ocurrió, el que tiene una buena carpeta, el que la está pasando bien puede recibir un crédito y el que la está pasando mal se lo están rechazando. Realmente estamos muy preocupados, encontramos que hay canales que nos reciben nuestros reclamos desde el Estado. Le presentamos a Matías Culfas 200 pedidos de PYMES que relevamos nosotros desde nuestra asociación, que incluyen 3.000 trabajadores, 200 casos concretos con las causas por las cuales los bancos le están rechazando los créditos para pagar salarios. Y la verdad que vemos que desde el lado del gobierno están tratando de tirar medidas de auxilio, pero la banca, fundamentalmente la privada... Pero a ver, Marcelo, perdón que te interrumpo, es claro que lo que vos estás contando es de mucha preocupación y de mucha gravedad y de mucha desesperación ante el momento que estamos viviendo. ¿Qué trabas les ponen puntuales? ¿Qué trabas o te pusieron a vos si es que vos solicitaste este préstamo o a otros empresarios PYMES cuando fueron a pedir ayuda, bueno, o a partir de lo que promulgó el gobierno nacional del préstamo por parte de los bancos a las empresas? Existen dos niveles de trabas. Una es una traba, si se quiere, organizativa, que es que los responsables de las cuentas, los que tienen la relación directa con nosotros, en muchos casos dicen no tener todavía las definiciones políticas de los bancos para saber qué crédito asignar y cuál no. O sea, como que hay un corte de comunicación entre el banco y los responsables de las cuentas. Pero la otra es la que tiene que ver con que tengo una deuda con el PAD, con el banco, tengo algún crédito o algún cheque rechazado o algún incumplimiento, y justamente los cheques rechazados también son parte de la preocupación enorme que tenemos las PYMES porque hoy en día se están acumulando cheques que no se pueden levantar y el día que se levante la cuarentena nos vamos a encontrar con una situación gravísima si es que llegamos hasta el día que se levante la cuarentena. Ojo, nosotros somos empresarios comprometidos con el cuidado de la salud por encima de todo. Yo tengo mi empresa cerrada desde el día uno, haciendo algo de trabajo desde casa, lo que se puede, pero a mis trabajadores les digo quédense en casa. Y ese compromiso de ustedes, de las PYMES, quedó demostrado en los últimos cuatro años del gobierno de Macri, sin duda. Absolutamente, nosotros fuimos los primeros los PYMES en salir, recuerdo una manifestación que hicimos en el Banco Central con bicicletas y pidiendo que pare la bicicleta. Cuando empezamos de pronto con un ciclo virtuoso, algunos en los dos o tres meses que pudimos recuperar un poco el ritmo, llegamos a ser un pequeño plafón para soportar esta situación, como es mi caso personal, yo no pedí ningún crédito, porque yo puedo, para el personal que tengo, bancarlo este mes y con la ayuda que el Estado nos va a dar el mes que viene, con el pago de un salario mínimo vital y móvil para cada trabajador, la vamos a pelear. Pero absolutamente no es el caso de la mayoría. Nosotros tenemos el 80% de las PYMES paradas, 100% paradas, con cheques que no están pudiendo levantar de compras hechas antes del encierre voluntario, del aislamiento. Y notamos que el gobierno está haciendo todo bien en lo que tiene que ver con la salud, está tomando las medidas correctas en lo que es la economía, pero se encuentra de pronto con que los bancos miran para otro lado. Y creo que nosotros hemos hecho ya varias peticiones y vamos a insistir en eso. Los bancos tienen que dar los créditos. La tasa del 24 en muchos casos nos resulta elevada, pero nos parece que es un paso para ayudarnos a resistir hasta que podamos dar vuelta esta crisis que se resuelve quedándonos en casa. No somos nosotros los que estamos golpeando la puerta para que nuestros trabajadores vuelvan y los pongamos en riesgo a ellos, a nosotros, a sus familias y al resto de la población. ¿Qué tal Michalski? Los saluda Mariano Martín. Usted recién decía que con gran esfuerzo pagó los salarios de marzo y seguramente va a poder utilizar las asignaciones que está disponiendo el gobierno para los salarios de abril. Usted es un empresario pyme y me imagino que también habla por otros que están en una condición similar. Quería preguntarle desde esa perspectiva, ¿cómo analiza las decisiones que han tomado grandes empresarios en Argentina? Me refiero a Paolo Roca de Techín, recién hablábamos de Asindar, de Aluar, de las empresas de comidas rápidas, de las de electrodomésticos, ¿todos ellos han o despedido o reducido salarios de manera unilateral? Nosotros entendemos desde siempre que ellos están del lado de los ganadores de siempre, de los que no les importa, ni nunca les importó, ni el pueblo trabajador, ni el país. En particular les importa su beneficio personal. Los vemos como los principales aliados de la banca privada en este momento. Nosotros realmente rechazamos de plano su forma de actuar, nos parece que es de una enorme bajeza. Recordemos que si la plata que se robó Vicentín de las arcas públicas, porque se la afanó, si esa plata estuviera hoy a disposición del Banco Nación, tendríamos 1.500 millones de dólares más para salvar a las pymes que queremos mantener nuestro trabajo y la salud de nuestros trabajadores. Nos parece de una bajeza increíble y nos da vergüenza, y nos da vergüenza que haya medios que apoyen esas medidas como que hay que bancar a las grandes empresas. No, señor, hay que bancar en este momento al Gobierno Nacional, que está haciendo un esfuerzo increíble, que está bancando el desastre que nos dejó el Gobierno anterior, la deuda externa impagable, fuga, que no encontramos la forma de pegarle de alguna forma a los que realmente se la llevaron. Yo creo que nosotros como empresarios nacionales estamos totalmente de acuerdo en que una vez hagan un aporte los que realmente se la llevaron como quisieron durante todos estos años y durante la historia de nuestro país. Marcelo, muchas gracias por tu testimonio. Un contraste muy grande entre las expresiones de quienes representan a las pequeñas y medianas empresas que han sido, como vos bien lo marcabas, muy perjudicadas en los últimos años y que ante una situación de excepcionalidad están poniendo lo mejor que tienen. Y ese contraste con los grandes empresarios que les importa un comino lo que está ocurriendo y despide la mansalva. Gracias, Marcelo. Bueno, dos frases. Quedate en casa y entre las pymes y los bancos que sean las pymes. Gracias, Marcelo. Un beso grande. Hasta luego. Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino www.enac.org.ar